Hasta aquí sube la procesión. Al llegar al parque el capitán de los armados dice Paso redoblado como el año pasado. Y entonces suben corriendo. ¿Debía usted quedarse para verlo? Si pudiera serlo. Mire, aquella es la ermita. Desde ayer Santo Cristo nos bendice a todos. Se le ve mover la mano. ¿Mover mano de verdad? Ya lo creo. Así... ¿Y cuándo es procesión? El jueves por la tarde. Lástima, yo estaré en Sevilla. Usted no irse. Yo voy a cantar. Todos los años canto saetas. ¿Sí? ¿Cuánto me gustaría oírte? No es porque yo lo diga. Dicen que lo hago muy bien. Y este año es mejor. Con más motivos y más ganas que nunca. No se vaya, señorita. Me encantaría, but... Our journey is fixed. Oiga, ¿y eso es algo malo?